Jugaba frente a los Andes, el que iba a tener otra vez al Pelado Gómez como máxima figura, a Cacacio Ortega. Se la tocan justa. En la semana le habían llevado banderas a Trota, y él dijo, lo único que tengo para decir es que Trota se escribe con doble T. ¿Al principio o en el medio? Fue lo único que dijo Roberto Trota. ¿Vas a acordar cuando yo me loco con los televidentes? Algo así, algo así. Vamos a ver también algunas situaciones de los Andes, Gustamante, porque los Andes lo pudo haber ganado, y porque encima le alumnaron muy mal un gol al equipo de Loma Zamora. Ahí está el Beto Jaqué. Que se fue reemplazado. Vamos a ver esta, miren. Gol de Martín de cabeza. ¿Qué cobra el árbitro? Que se fue la bocha. Vamos a ver si se fue. A ver, vamos a apretar atención lo que cobra Vivas, el asistente. Nunca se va la pelota. Nunca se va. Nunca se va Martín, gana en lo alto. Es un lícito y legítimo gol de los Andes, muy mal anulado. Y los Andes se priva de ganar un partido clave. Es un error grosero. Vivas es el asistente, por eso lo marcamos. Una de Ortega, que intenta, derechazo, por arriba. No critiques a Porteño. No, no sé si es Porteño, no. No, no, a vos te digo. No sé si es, que dice eso, que es Porteño. Miren esta, Martín. Travesaño, un Guzmán se había dado vuelta como diciendo, bueno, esto ya está. Y después la pelota le cae en sus manos. Y seguimos viendo asistaciones, señores. Porque hubo más, ¿eh? Otra más. Tapa. Fue bueno el partido. La primera, Guzmán. Sí, miren la que saca a Brusco de la línea. Por eso digo que Independiente ganó con lo justo. La más clara tuvo los Andes. Qué buena la primera definición de esa jugada, ¿eh? La de Martín. Para más la pelota y después la sube muy bien. Martín quiere definir en la primera, en esta. Ahí, de derecha. Tapa Guzmán. Después le va a quedar a Costa Cabrera. Zurdazo y tapa Brusco de la línea. Por lo que ven hasta acá, fue más claro los Andes que... Todo los Andes. Ah, mirá vos. Que el equipo local, ¿eh? Que estuvo poco hasta acá. Con un partido correcto y nada más del burrito. Y con un buen partido otra vez de Gómez. El pelado. Aquí toca para atrás. El que va a aparecer... Después de este rebote. Es el buen arquero Díaz que tiene los Andes. Solís no pudo. ¿Tiene el fotógrafo también? No, de Solís. Solís, Solís, Solís. Va a aparecer Briste Sojeda. El volante central que tiene los Andes. Este muy buen volante central. Que el otro día marcó un gol en Santa Fe. Y que acá, casi de fin de derecha, así. Por arriba, tapa bien Guzmán. Pegándole parecido, ¿eh? El otro día también tiró a colocar y... El otro día enganchó y definió mejor todavía. Un 5 que para mí se parece a Castaño. Algunas cosas del hombre de Tigre. Pero tirando... Pero pateando a colocar. Sí, pateando a colocar, absolutamente. Y en el minuto 46 aparece este gol de Gómez. Cargará la alegría al equipo mendocino. Después de una buena jugada de Roth, del ex hombre de Talleres de Córdoba. Ahí está el pelado Gómez definiendo. Con algo de fortuna. Creo que Rosa en algún día. Sí, sí, Rosa, Rosa. Tuvo suerte el equipo de Trotec.